Tengo que decirte imposible Vale, vale, vale Oh, que llego, que llego Oh, toma, me lo he cogido Vale, toque, toque Para arriba, para arriba Vale, ya, ya, ya lo vivían Hay que darle un poquito y acelerar Oh, pero que cabrones Como me ponen eso ahí, tío Vale, que arregla que no Bueno, ahora la vuelta Hombre, una vez que le pides el truco no es tan difícil, eh Eso, no hay que darle toquecitos, toquecitos, toquecitos Con cuidado de no caerte Toquecitos Vale, vale Escapotao, escapotao, escapotao Vale, ya le he pillado el truco Esto es más fácil de acelerar ¡Ay, no! ¿Por qué habré hablado? ¿Por qué habré hablado? ¿Por qué habré hablado? Vale Vale Ya quedamos pasados a ver Ya quedamos pasados a ver Vale, dale like, suscribe y comenta Si te ha gustado la carrera Y gracias por estar ahí un día más Con tu apoyo, tu like Y tu comentario positivo Chao, chao, cuchicucho Vale, dale like La carrera nueva que hemos hecho hoy Bueno, Rayan no la he hecho yo La he hecho un guiri, como siempre Estamos luchando contra otro guiri Y vamos a ver, ya nos encontramos hoy No tienes nada que hacer contra mí, pequeños saltamontes Yo que tú me retiraba ahora que estás a tiempo Oh, oh, oh Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Venga Difícil esta partida, eh Para no decir que imposible Vale, vale, vale Oh, que llego, que llego Haciendo trampas, ¿no? Ha sido el destino Ha dicho Nicomelic Te mereces llegar a la meta Por tu esmero, doy tu sacrificio Y tu persistencia en llegar a la meta Nicomelic, you are the best Hay salido hasta el otro y es normal que se vaya Y como se anda en vuelta, pues como que le van a dar por ahí Mira con las mazorcas de ahí Como no se va a ir el otro, si ya está a punto de irme Vale, que barrera que me ha... Bueno, no, ahora la vuelta Hombre, la vez que le pienso el truco no es tan difícil, eh Haciendo que no Eso, hay que darle un poquito Coquitos, coquitos, coquitos Con cuidado de no caerte Coquitos Vale Vale, bien, bien Dime que te gusta, dímelo Te voy a la salami A ti, a ti Tú me tengo una cama Y vamos a la coqueta Que luego te doy una vuelta en correr Escapotao, escapotao, escapotao Bueno, ya le he pillado el truco, esto es más fácil que lo que pasa Ayyyy, no, porque habré hablado, porque habré hablado Bueno, eso es lo que os digo, chavales, que hasta aquí el video de hoy Porque para que le voy a estirar más, si ya sabemos lo que hay Bueno, venga, vamos a intentarlo, para acabar las cosas, eh Ya que lo hemos pasado, eh Ah, mira, si no he hecho trampas antes Claro, pero no es tan difícil Una vez que lo pasan, no es tan difícil El tío del truquito, eh, se hace tac 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 Ni más ni menos, no hay que hacer más No hay que ser, no hay que ser Ahora vamos con la vuelta Ahí le dimos la puntita C hora Service He sufrido un accidente. Un fallo de cálculo a lo que me requiera. Soy 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 soy. Ay pinche. ¿Qué pasó wey? ¿Qué hubo pinche wey? Es que está uno viendo unos vídeos de unos mexicanos que hacen unas bromas en la calle. Y digo madre mía. ¡Ponto a trabajar! Creo que se llama rey grupero. Lo que voy a buscar. Están locos no. Lo siguiente. Cuidado, despegan y todo. Normal. Dale. No pasa nada. Me pregunto cómo habrán crecido aquí los árboles. Mira usted, caballero. Bueno, hasta que vídeo de hoy, chavales. Espero que os haya gustado. Ha costado, pero no lo hemos conseguido. Dale like, suscribe y comenta si te ha gustado la carrera. Y gracias por estar ahí un día más con tu apoyo, tu like y tu comentario positivo. Chao, chao, cuchicucho. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao.